Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar de My Little Side. Los miembros de Juegos de Mesa Puebla tuvimos la oportunidad de hacer playtesting de este juego y realmente lo disfrutamos mucho. Es un juego familiar, es un juego para niños y para adultos es un poco de un juego de filler y te da muchas oportunidades de divertirte con él, con la familia. Así que, acompáñenme a la mesa y vayamos a ver cómo se juega My Little Side. La historia de My Little Side es la siguiente. Cada año hay un festival de cosecha y en este festival es cuando se decide quién va a ser el nuevo rey o reina de los seis diferentes reinos animales. Por esa razón, mandan parejas de buscadores o seekers para obtener la gloria. El quien tenga la mayor cantidad de trofeos es quien será coronado como rey o reina. ¿Y cómo es eso? Mecánicamente es básicamente poner estos cuatro trofeos de tu área del jugador hacia esta zona. ¿Cómo puedes poner trofeos? De la siguiente manera. Uno. Llegando a ocho en el track de este amistad, que es el de acá. Luego. Logrando obtener dos actualizaciones. Es decir, una actualización azul de make o de hacer y una de las verdes, que es la de movimiento. Obtener tres hechizos de magia. Así obtienes otro trofeo. Completar dos quests. Completarlas de forma positiva o negativa. Eso lo veremos más adelante. Obtener ocho en Pais. Como pueden ver, ahí dice que con los ocho tienes tu trofeo. O es fuerza de ataque de Pais. Ganar una guerra de pasteles o guerra de Pais es otra forma de ganar un trofeo. Y por supuesto, hacer entregas al castillo. Ya sea entregar cuatro gemas o cuatro manzanas. El jugador que logra poner sus cuatro trofeos en estas áreas será coronado el ganador. Pero ojo, solo puede poner un trofeo para cada uno de estos espacios. Es que los jugadores tendrán que saber en dónde se van a especializar. Entonces sigamos viendo cuál es el objetivo en... ¿Qué es lo que puede pasar en My Little Scythe? Un mundo por explorar. Vayamos viendo cómo se prepara una partida de My Little Scythe. Lo primero que vas a hacer es vas a tomar a tus seekers o tus buscadores, que son tu parejita del reino animal. Y los vas a poner en los campamentos base. De hecho están claramente marcados porque tienen un icono que se ve ahí. Bien. Ahora, de acuerdo a la cantidad de jugadores es donde vas a poner los campamentos. Para un solo jugador, ahí tienes que checar lo que es el manual de la Auto Mountie. Ahorita vamos a mostrarles diferentes configuraciones. Un juego de dos jugadores. Son en los extremos norte y sur. Ahí está el del segundo jugador. Para un juego de tres jugadores, se hace un triángulo. Para un juego de cuatro jugadores, un rectángulo. Para un juego con cinco jugadores, se agrega la ficha en el norte. Y por supuesto, para un juego de seis jugadores, todos los campamentos se utilizan. Entonces, vamos a ir poniendo nuestros animales en sus diferentes campamentos. Este va a ser una preparación de cuatro jugadores. Los jugadores también tienen que tener todo listo. A cada jugador le vas a dar lo que es un player mat. O digamos, un tablito de jugador. Son bastante flexibles, por cierto. Y le vas a entregar sus trofeos. Y los trofeos los van a ir colocando sobre este espacio que está marcado para ello. Además, les vas a dar sus peones. Para tomar acciones. Los pones aquí a un ladito, para que se alcance a todos. Y por supuesto, vas a hacer lo mismo con los otros jugadores. También los jugadores tienen que recibir lo que son los indicadores que son de amistad. Que son estos. Y también el de guerra de paz. Que es como este. Ahí salió. Ahí salió. Perfecto. Estos los van a acomodar ya en el tablero. En una parte específicamente para ello. Pero lo veremos ahorita que regresamos al tablero principal. Y veamos qué es lo que nos falta para configurar. Y terminar la preparación de la partida de My Little Side. Terminamos de configurar lo que es el tablero principal. A todos nuestros buscadores o seekers los vamos a poner en el campamento base. Ahí los podemos ver. Ahora, vamos a tomar el mazo de encuentros o de quests. El nombre que utilicen puede variar de acuerdo a la versión. Esa es la versión de Stonemaier. Ah, es que puede que tenga otro nombre en la edición de Maldito Games. Y vamos a colocarla en el área. Exclusivo para quests que se encuentran aquí. Y listo. Luego, proseguimos con las cartas de magia. Revolvemos el mazo. Igual es lo que hacemos. Y le entregamos a cada jugador una carta cada uno. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer fuera de cámara. Y el mazo lo ponemos en su área del mazo. Que se encuentra acá. Y listo. Vamos a tomar las dos setas de actualización. Estas son las de movimiento. Igual las revolvemos. Y las ponemos en el lugar que les corresponde. Por ejemplo, aquí. Y repetimos el proceso con las actualizaciones para hacer. Las revolvemos. Y las colocamos. Falta. La organización principal. Vas a tomar tú la ficha. Esta que va a ser para organizar. ¿Dónde van a salir los primeros recursos iniciales? La volteas. La giras un poco. Y la colocas boca abajo. Sobre el castillo. Luego la vas a voltear. Ya sea así o así. Esto está a tu antojo. Y vamos a sembrar el mapa. Con los recursos iniciales que aparecen. En esta ficha. Ahora lo importante aquí. Es que tú vas a sembrar solamente las áreas. En donde tú tengas personajes. O números de jugadores. Es decir. Como es un juego de cuatro jugadores. Nada más se van a sembrar. Estos cuatro áreas de recurso. Estas dos se ignoran. En un juego de cinco. Se pondrían todas estas. En un juego de tres. Por ejemplo. Se pondrían estas. Y bueno. Tal como la configuración inicial. Entonces. Vayamos sembrando esto. Y veamos cómo queda el tablero. Y así queda ya el tablero. Otra cosa que vas a hacer. Es vas a tomar tú las cartas de personalidad. Que son estas. Y son muy útiles. Porque dan habilidades especiales. Por ejemplo. Esta de la amistad. Dice que tú ganas este trofeo. En tu turno. Al obtener siete de amistad. Dino ocho. Esta por ejemplo. Dice que es mágico. Y ganas este trofeo. Cuando alcanzas tú. Dos hechizos mágicos. En lugar de tres. Y así estuidamente. Entonces las vas a revolver. Y vas a repartirle una. A cada jugador. Pero esta. Esta carta. Tiene que permanecer secreto. Así que no lo vayan a compartir con los demás. Ya lo único que falta. Poner los dados a un ladito. Para que estén a disposición de todos. Tomar los viales. De combate de Pais. Y también. Ponerlos al alcance de todos. Vamos a sacar un poco fuera de cámara. Y por supuesto. Asegúrense. Que en sus indicadores. De Pais. Todos inician en tres. Y en su indicador. De amistad. Todos inician también en tres. Y así es como nos vamos bien. Dando una idea. De cómo se ve el juego. Ya completamente. Organizado. Y puesto sobre la mesa. Antes de comenzar a jugar. Hay que desiguar el primer jugador. Vamos a tomar todos los piones de acción. Los revolvemos. Escogemos uno al azar. Y. Este va a ser el primer jugador. ¡Qué suerte! Bueno. Hace hecho eso. El movimiento se mueve. Amanecidas del reloj. También puedes escoger tu primer jugador. Como tú prefieras. Que sea el jugador más joven. El más viejo. La edición es tuya. Vayamos preparando entonces. Para jugar My Love Side. En tu turno. Debes seleccionar. Y ejecutar. Uno de los tres diferentes tipos de acciones. Que aparecen en tu tablero. Esto lo haces poniendo. Tu peón de acción. En el área correspondiente. Las acciones son. Mover. Tal vez como mover tus buscadores. Uno o dos espacios. Dependiendo de la situación. Eso lo veremos más adelante. Buscar. Que es generar recursos. Tales como manzanas. Gemas. Y quests. O encuentros. Y que aparezcan en el mapa. O la acción de. Hacer. Tales como convertir manzanas en pies. Gemas en hechizos. Y manzanas y gemas en actualizaciones. También en tu turno. Puedes llegar tú a poner uno de tus trofeos. En el área de trofeos. Pero eso lo veremos más adelante. Es importante señalar una diferencia con Scythe. En Scythe. Una vez que tú tomabas una acción de una de las secciones. No podías escoger otra acción de esa misma sección. My Docs Scythe es diferente. Tú puedes volver a repetir dentro de la sección. Siempre y cuando no haya sido la acción anterior. Por ejemplo. En mi turno. Primer turno. Yo hago pies. Y en mi segundo turno. Yo puedo volver a escoger una de las dos restantes. Puedo hacer gemas. Gemas. Y en Scythe simplemente eso no se podía. Vayamos viendo entonces con mayor detalle. La primera acción. Que es la acción de. Mover. Al poner tu peón de acción en la sección de mover. Esto te va a permitir desplazar a tus buscadores. Ellos pueden realizar movimientos de la siguiente manera. Y es de forma independiente. Uno. Si no están cargando cosas como manzanas o gemas. Se pueden desplazar dos. Por ejemplo. Uno. Dos. Se desplazan siempre por los hexágonos. Los hexágonos son que se llaman espacios. Ahora. Si tu movimiento. Obliga que entras tú a un área del enemigo. Por ejemplo. Uno. Dos. Ahí automáticamente tienes tu turno. Y empieza una guerra de paz. Lo mismo ocurriese si aquí estuviste tu oponente. Tan pronto entras. Con un oponente. Empieza una guerra de paz. El segundo tipo de movimiento. Es moviéndote con recursos. Porque pesan. Máximo puedes desplazarte uno. Pum. Cuando tú realices la acción de moverte. Pueden ocurrir varias cosas. Pueden ser. Guerras de paz. Que ya había mencionado yo anteriormente. Pueden ocurrir que te teletransportes por un portal. O hasta puede ser. Que logres tú intentar resolver. Un encuentro. O un quest. Vayamos viendo estos con mayor detalle. Al realizar tu acción de mover. También puedes realizar entregas. ¿Cómo funcionan las entregas? Bien. Tú realices una entrega. Cuando uno de tus buscadores o seekers. Entra al castillo Everfree. Para acceder al castillo. Solamente puedes acceder a él. Si tienes exactamente cuatro gemas. O cuatro oeste manzanas. Puedes acceder tú al castillo. Ya sea por un espacio adyacente. Por ejemplo. O viendo todo esto acá. U otra opción que tienes. Es tomando un portal. Como pueden ver. El castillo tiene aquí un portal. Te le transportas. Y entras al castillo. Con tus manzanas. En este caso. Tan pronto tú realizas tu entrega. Es decir. Tan pronto tú entras al espacio del castillo. Con tus cuatro manzanas. O cuatro gemas. Inmediatamente. Pondrías tú tu trofeo. De entrega. En el espacio correspondiente. También obtienes el trofeo automáticamente. Tan pronto. Uno de tus seekers. Hay entrado al castillo. Aun cuando el otro seeker. No haya hecho su turno. Digamos que tenemos una situación. Como esta. En que tenemos aquí. Cinco manzanas. Cuando tú entras al castillo Everfree. Solamente puedes entrar con. Cuatro manzanas exactamente. Lo mismo con las gemas. Solamente pueden ser cuatro. Si te sobran. Se quedan en el lugar original. Lo cual significa que puedes llegar a perder control. Sobre ellas. Obviamente. Peleas no pueden ocurrir dentro del castillo. Es que tengan cuidado con eso. Si tiene una cantidad menor. A las cuatro manzanas. A las cuatro gemas. La entrada es imposible. Una vez adentro. Tu buscador. Regresa a su campamento base. Y veremos más acerca de esta opción. Este más adelante. Otra cosa que también puedes realizar. Es una entrega dividida. Es decir. Digamos que este buscador. Tiene estas dos gemas nada más. Y tu otro buscador está acá. Y tiene sus dos gemas. Entonces. En tu acción de moverte. Puedes tú hacer esto. Uno, dos. Uno, dos. Y automáticamente se completa la entrega. En el caso que no lo hayan mencionado. Al completar una entrega. Las gemas y manzanas que tú entregas al castillo Everfree. Salen del tablero. Y regresan por supuesto a la caja. Y no olviden también que sus Seekers. Usan el portal del castillo. Y regresan también a su base. Para obtener. Su habilidad especial que veremos más adelante. Hablemos de los portales. Los portales se pueden reconocer. Porque tienen un borde rosa. Alrededor de su hexágono. Y también por supuesto por la que contienen. El movimiento entre los portales. Es considerado como si fueran espacios adyacentes. Es decir. Podrías simplemente ir. Uno. Y luego a otra parte. Y hasta transportar tus propios recursos. Tales como las manzanas. Podrías tú hacer algo así como. Uno. Y entre los transportes con los recursos. Ahora. Una cosa especial es el castillo Everfree. El portal del castillo Everfree. Solamente se puede activar si es que tú tienes las cuatro manzanas. O las cuatro gemas necesarias para entrar ahí. Es decir. Que este personaje. Como reúne las cuatro. Puede teletransportarse al castillo. Realizar su entrega. E inmediatamente. Regresa a su campamento base. Vayamos viendo ahora. La siguiente parte. El conflicto. La guerra de pasteles. Es hora de hablar del conflicto. Cuando uno de tus seekers. Entra al espacio. De otro de los seekers. De tus oponentes. Uno o más. Inmediatamente. Inicia una guerra de pasteles. O una guerra de pies. Si todavía tienes un seeker. Que no ha terminado sus acciones. Las terminas de realizar. Pero. El combate de pie. Ocurre antes de cualquier resolución de quest. Hay que tener cuidado con eso. Una vez que ya estés listo para el combate. Va a ocurrir lo siguiente. Primero. El jugador atacante. Que es el quien entró. Hacia el área del otro jugador. Va a perder inmediatamente. Uno de amistad. Así que. Pobrecito. Pero ahora queda en cuatro. Luego. Ambos jugadores. Van a tomar los diales de pie. Que son estos. Y van a decidir. Cuántos pies van a usar. En esta guerra. Esto se hace. En base. Al track de pies. En este caso. El jugador verde. Tiene ocho pies. Y el jugador morado. Tiene seis pies a su disposición. Entonces. Tú vas a tomar tu dial. En secreto. Y vas a decir. Cuántos pies vas a usar. El jugador verde. Se siente muy agresivo. Así que. Él va a usar. Seis pies. Mientras que. El jugador. Morado. Decide usar. Cero pies. Lo cual es un movimiento válido. A continuación. De acuerdo. Cuantos seekers. Tú tengas. En el mapa. Perdón. En combate. Vas a poder agregar. Una carta de magia. O dos. En este caso. El jugador. Este verde. Puede agregar. Solamente. Una carta de magia. Y la agrega. A su dial. Así. Dándole. Un poder total. De ocho. Mientras que. El otro jugador. El morado. Él tiene. Dos. Este. Personajes. Él puede llegar a poner. Hasta. Dos cartas de magia. Que vemos aquí. A continuación. Ahora. Él tiene un poder total. Cero. De ocho. Perdón. Entonces. ¿Qué ocurre? Ambos jugadores. Presentan sus diales. Los voltean al mismo tiempo. Y el jugador. Con la mayor cantidad. De pais. En este caso. El jugador morado. Es considerado el ganador. En el caso. De un empate. Lo que ocurre. Es que. Gana el atacante. La victoria. Y va a ser el atacante. Una vez que se haya resuelto. Este. La pelea de pais. Los jugadores. Pierden la cantidad de pais. Que comprometieron. Este caso. El verde. Comprometió seis. Llega. Hasta dos pais. El morado. No usa ningún pai. Pero si utilizó magia. Así que se queda. Igual en sus seis. Por último. El perdedor. Regresa a su base. Deja cualquier recurso. Que haya tenido en esta área. No. Y es rejuvenecido. En la base. Lo que es la rejuvenación. Lo veremos. Más adelante. El jugador morado. Es victorioso. Yay. No obstante. Las cartas. Que se utilizaron. En combate. Se descartan boca arriba. Y bajan al área. Del descarte. Que se encuentra. Aquí. Luego. No olvidemos. Que aunque se logró. La victoria. El verde. Fue regresado. Para ser rejuvenecido. En su campamento. Entonces. Vayamos viendo. Que es lo que ocurre. En esta etapa. Este valiente jabalí. Perdió su combate. Y se encuentra. De nuevo. En el campamento. Todo triste. Pero lo interesante. Es que al regresar. A su campamento. Es rejuvenecido. Hablemos acerca. Del campamento. En sí. Uno. El campamento. Es considerado. Un espacio especial. Por lo tanto. Los jugadores. No pueden entrar. A él. De forma regular. Es decir. La única forma. Que tú puedes entrar. Al campamento. Es uno. Haciendo una entrega. Y te lo transportas. Aquí inmediatamente. O dos. Como el caso. De nuestro valiente jabalí. Pierdes un combate. Y regresas aquí. Para ser rejuvenecido. Ser rejuvenecido. Simplemente. Significa lo siguiente. Al regresar. Tan pronto. Uno de tus seekers. Regresa al campamento. Puede él. Aumentar dos. En su indicador de país. O puede tomar una carta de magia. Y eso es básicamente todo. Este valiente cerdito. Va a decidir irse por los dos países. Pero ojo. Una cosa más. Tu indicador. Sale de tu tablero de jugador. Y se agrega aquí. Al campamento. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener libre. Todos los espacios. De tu tablero. Así que podrás empezar desde cero. Y tener una nueva oportunidad. Mientras que los demás se pelean en los reinos del norte. Viajamos a los reinos del sur. En este caso. Los bueyes. Se acaban de mover. Y van a completar un quest. Un encuentro. Una vez que tú hayas terminado tu acción de mover. Y hayas resuelto cualquier guerra de paz que haya ocurrido. Entonces tú puedes ya resolver. Los quests. En el caso de que ambos seekers. Vayan a resolver diferentes quests. En diferentes espacios. Tú decides quién va a ser el quien resuelva el quest primero. En este caso. Este. Va a resolver este quest. Para resolverlo. Tomas el token. Lo sacas del tablero. Tomas una carta de quests. Y. La lees. Para que el quest se considere resuelto. Tú tienes que escoger. Ya sea la opción 1. O la opción 2. Si tú escoges la opción 3. La carta regresa al fondo del mazo. Y al completar dos quests. No olviden que. Obtienen uno de los trofeos. Para irmos viendo un poquito más de las minucias acerca de los quests. Hablemos de algunos detallitos acerca de los quests. Bien. Tan pronto tú completas un quest. Esa tarjetita pasa al lado de tu tablero de jugador. Ahora. Algunas reglas adicionales. Si uno de los quests te dice que tú tienes que pagar el recurso. Por ejemplo. Este dice paga dos pines. Esos recursos tienen que salir de espacios que tú controlas. Es decir. Donde estén tus seekers. En este caso. Ambos seekers no controlan ni un solo recurso. Por lo tanto. Esta acción no se podría tomar. Y tendría que escoger el jugador. Otra de las dos opciones restantes. Segundo. Si tú tienes un quest. Que te dice que obtienes recursos. Esos recursos. Tú haces que aparezcan en cualquier espacio. En tus seekers. Y los puedes dividir como tú quieras. Por ejemplo. Aquí yo quiero poner uno. Y aquí yo quiero poner otro. Si hubiese un quest que le dice. Que des tus recursos a un jugador. Es lo mismo. Tú decides qué recursos vas a tomar. De espacios que controlas. Y te los entregas. Al jugador. Puede haber quests que te hacen perder amistad. Y de hecho es posible llegar por debajo. De cero de amistad. No obstante. El máximo es cero. Así que siempre te vas a quedar ahí. Esto te va a afectar para los trofeos. Como pueden ver aquí. Vamos a hablar más acerca de los trofeos. Más adelante. En el caso triste. 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 De que el quest tech. Este completamente vacío. Lo que vas a hacer tú. Vas a tomar los quests. De las personas que ya completaron sus quests. Es decir. Los que están al lado de su tablerito. Las tomas. Las revuelves. Y. ¡Tarán! Vuelves a tener así. Un nuevo mazo de quest disponible. Y con eso terminamos. Todo lo que tiene que ver con la acción. De move. Vayamos viendo entonces. Qué es lo que puede hacer un jugador. Con la siguiente acción. La fabulosa acción. De seek. Cuando tú decides mover tu peón de acción. Hacia la sección de seek. O de búsqueda. Entonces tus seekers. O buscadores. Van a utilizar su poder nato. Para poder detectar. En qué regiones. O reinos. Van a aparecer las manzanas. Las gemas. Y por supuesto. Otros quests. Cabe señalar algo importante. Acerca de la acción de seek. Como pueden ver. Hay dos opciones. Una con más dados rojos. Y otra con más dados azules. Eso es porque. El dado rojo. Representa las manzanas. Y el azul. Las gemas. El dorado. Representa. En dónde van a aparecer los quests. Entonces lo que van a hacer. Es muy sencillo. En este caso. Vamos a escoger la primera opción. Que son más manzanas. Vamos a rodar los lados. Y aquí vemos. Que va a aparecer una manzana. En la zona roja. Y vas a poder escoger. En qué parte de la zona roja. Van a aparecer las manzanas. Vas a decidir. En qué parte. De la zona. De las montañas. Va a aparecer un diamante. En qué parte del desierto. Otra manzana. Y por supuesto. Lo que es el quest. En qué parte de la tundra. Va a aparecer. Si hay algunas cuantas reglas. Acerca de. Dónde vas a ir poniendo. Este. Tú estos recursos. Para empezar. Los quests. Los quests. No se pueden poner. En lugares donde haya seekers. En portales. Para nada. Y por supuesto. Donde ya exista. Un quest. Por ejemplo. Esto. No sería válido. Manzanas y gemas. Manzanas y gemas. Pueden aparecer. En cualquier espacio. Siempre y cuando. No sea área de portales. Pueden ser en espacios. Que estén vacíos. Espacios como este. Por ejemplo. Pueden ser en espacios. Donde estén. Seekers. Y pueden ser espacios. Donde estén seekers. Enemigos. Y esto es muy interesante. Porque cuando tú das. Un recurso. Que te haya salido. A un enemigo. Tú ganas uno de amistad. Y ganas uno de amistad. Por cada recurso. Que le des tú. A seekers. De tus oponentes. Ojo. El dado este. Indica. En qué parte. De la región. Puede aparecer. La región. Son estos. Cinco espacios. Insisto. Los portales. No cuentan. Y bien. Eso es básicamente. La acción de Seek. En el raro caso. En que se te agoten. Los recursos. Pues en ese caso. Ahí se acabó. No hay forma. De poner más recursos. En el juego. Hasta que alguien. Haga entregas. Convierta manzanas en files. Convierta gemas. En magia. Etcétera. Es decir. Los recursos son. Finitos. La última sección. De la que vamos a hablar. Va a ser la de make. O la de hacer. Para poder obtener el beneficio. Tienes que poder pagar. El costo. Completamente. Si solo tienes un costo parcial. No puedes realizar el pago. Entonces. Por ejemplo. Yo pongo aquí el peón. Yo pago dos manzanas. Las saco de un área. En el que controlan mis Seekers. Regresan a la caja. Y aumento dos. En el indicador de Pies. Yo escojo esta. Igual. Dos gemas que yo controlo. Salen del tablero. Regresan a la caja. Y obtengo una carta de magia. Y esta. Si yo controlo. Una manzana. Y una gema. Las regreso a la caja. Y tengo acceso a las actualizaciones. Hay dos tipos de actualizaciones. Actualizaciones para Make. Y actualizaciones para Move. Vas a escoger primero. Cuál de estas dos actualizaciones quieres. Luego. Vas a tomar todas las dosetas. Escoges las primeras tres. Y las volteas. Y vas a decir cuál de estas es la que te conviene. Una vez que hayas escogido una. Las otras. Se ponen debajo de la pilita. Así. Y regresa a su sección. Y esta actualización. La pones. En el lugar correspondiente. Ojo. Tu peón de acción también regresa a la sección correspondiente. Donde estaba. Antes de la actualización. Es importante señalar que máximo puedes tener dos actualizaciones. Una de Make. Y una de Move. No puedes volver a tomar otra actualización para que sobreescriba la anterior. Es decir. No puedes escoger otra y luego ponerla. Simplemente no es una acción este válida. Máximo tienes dos actualizaciones permanentes. Y una de cada tipo. Los jugadores demuestran su proeza al ir recolectando varios trofeos. Solamente puedes ponerte un trofeo para cada una de las categorías. Y no importa que otro jugador ya tenga un trofeo ahí. Igual puedes ir poniéndolo. Otra cosa importante que hay que señalar. Es que si tú cumples con requisitos para poner un trofeo. Inmediatamente lo tienes que poner. No hay de otra opción. En cuanto a las guerras de paz. Si tú ganas la guerra de paz cuando un jugador contrario te ataca. En ese caso inmediatamente puedes poner ahí tu trofeo. Aunque no sea tu turno. Y por último. Si por alguna situación. Tú tuvieses que poner dos trofeos en un mismo turno. Solamente puedes poner uno. Y el otro trofeo no se pone hasta que vuelva a ser tu turno nuevamente. Hay que tomar en cuenta que las cartas de personalidad. También afectan qué tan rápido puedes obtener trofeos. Por ejemplo esta. Permite que hagas una entrega de tres gemas en lugar de cuatro. Haciendo que sea más rápido la obtención de este trofeo específico. Otra cosa que afecta tu obtención de trofeos. Es tu nivel de amistad. Los jueces de este festival de la cosecha. Desaproban de las personas que tengan una baja amistad. En pocas palabras. Si tú tienes por debajo de tres de amistad. No puedes obtener ni un solo trofeo. Hasta que subas tu amistad nuevamente a tres. Tampoco hay que olvidar. Que solamente puedes ganar un trofeo por turno. Al menos que sea la gran final. En ese caso. Esa regla específica se rompe. Vayamos a hablar de ella. My Little Side termina. Cuando uno o más jugadores logran poner su cuarto trofeo en el área de trofeos. Una vez que sea hecho esto. El torneo entra en su gran final. ¿Qué es lo que ocurre? Bien. Continuando en orden de turno. Cada jugador que no tenga cuatro trofeos. Tiene un último turno. Los jugadores que tienen este último turno. Ya no tienen la limitante de solo poner un trofeo por turno. Es decir. Pueden hacer una cadena de varios trofeos. Una vez que el último turno haya sido resuelto. El jugador con cuatro trofeos gana. Pero. ¿Qué tal si durante esa partida. Otro jugador logró meter su cuarto trofeo? Entonces se hace un desempate. Primero se desempata. Utilizando la amistad. Si todavía siguen empatados. Entonces se desempata. Considera quién es el que tiene la mayor cantidad de gemas y manzanas. Y si todavía están empatados. Entonces ambos jugadores son coronados como los ganadores. Hay que tomar en cuenta que Jimmy Stegmaier dice que los empates no son cosa poco común en My Love Side. Es que no se sorprendan si les toca uno o varios empates en sus partidas. Ahora. Con eso terminamos el cómo se juega. Gracias por checar este video. Igual revisen las reglas por si tienen alguna duda. Por si acaso se me logra pasar algo. Y bueno. Si quieren saber mi opinión de este juego. La reseña va a aparecer en los vínculos. Y bueno. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.